El colectivo Nado Mundo, a través de colectivos culturales comunitarios, te invita a su primer festival de poesía, La Ciudad en un Poema. Te invitamos a participar enviándonos un poemario de tu autoría, con el tema La Ciudad. Periodo de recepción del 11 de junio al 15 de septiembre. A lo largo del festival tendremos actividades totalmente gratuitas, como conversatorios y tertulias. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Festival de Poesía, La Ciudad en un Poema. Este festival está dirigido a poetas emergentes de la Ciudad de México. Tendremos premiaciones, menciones honoríficas y una publicación de los mejores poemas. Pronto publicaremos los lineamientos y la forma de envío. Bienvenidas y bienvenidos.